Música Dionisio, ¿qué opinas de este evento que está realizando la resistencia? Pues creo que es algo motivante para los niños, hay algunos niños que no les vienen regalos y con esto creo que le van a dar una gran alegría y una gran satisfacción a los niños. ¿Crees que esto debe permearse en el país, en las otras barras para que haya un intento diferente? Sí, creo que sí, creo que todos debemos de apoyar con nuestro granito de arena, cada una de las barras, de todo el mundo y para así hacer feliz a un niño o sacar una sonrisa. Ahora, el partido de ayer logran sacar el triunfo, ahora se te abre una oportunidad para poder alinear con el equipo, ¿Crees que sea importante? Pues uno siempre quiere ser titular, se trabaja el día a día para ello, pues nosotros estamos a disposición del profe, si ellos nos necesitan, nosotros ahí estamos para apoyar y pues si no nos toca apoyar desde la banca o desde la grada, pero pues como te digo, uno siempre quiere alinear, hay veces que no se puede, pero le echamos todas las ganas del mundo. ¿Qué puede esperar la afición de este equipo? Pues creo que no damos ni un balón por perdido y siempre nos vamos a matar a la cancha, eso es lo que ellos tienen que esperar de nosotros y pues salir con la frente en alto de hacer un buen partido, ganemos o perdemos y creo que vamos por un camino para conseguir la calificación.